¿Pretenden seguir acabando con la reputación y la moral del Ejército? Enrique Gómez El comando de la séptima división del Ejército Nacional emitió en las últimas horas un comunicado. En las redes sociales se volvió a virar un video en el que varios hombres armados con armas cortas y de largo alcance aparecen intimidando a los pobladores de la vereda El Manso del municipio de Tierra Alta, Córdoba. De acuerdo a un comunicado emitido por el comando de la séptima división del Ejército Nacional el hecho se presentó el pasado lunes 11 de septiembre y al parecer serían soldados del batallón de infantería número 33 Batalla de Junín en la décima primera brigada. Tras lo anterior desde diferentes sectores políticos reaccionaron entre estos el excandidato a la presidencia Enrique Gómez quien calificó de extremadamente grave que se envía a soldados que se identifique como hombre las para intimidar a la población civil y agregó en un mensaje publicado este miércoles 13 de septiembre a través de ese cuenta de Twitter ¿Quién lidera esa estrategia? ¿Pretenden seguir acabando con la reputación y la moral del Ejército? Todo como parte de la misma estrategia ¿Entregarle a las fuerzas armadas a las narcoguerrillas? Vale destacar que en el comunicado el Ejército también anunció que se dará apertura a una indagación disciplinaria correspondiente de conformidad con los parámetros establecidos en la ley 1862 de 2017 Inmediatamente se conoció la información se desplazó a una comisión inspectora y ya se encuentra en el lugar de los hechos verificando los procesos y procedimientos efectuados por parte de la unidad militar Este comando rechaza este tipo de comportamiento el cual es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional donde siempre se resalta respeto absoluto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario Se agregó en el comunicado del comando de la séptima división del Ejército Nacional ¡Gracias!